Música Será presentada ante la PGR una denuncia en contra del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yúnez Márquez, por el delito de desviación de recursos. Así lo dieron a conocer los regidores priistas Jorge Reyes Leo y Aurora Delgado Huerta. La denuncia irá también contra el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agustín Basilio de la Vega. Esto debido a que tanto Ayuntamiento como la Dependencia trabajaron en conjunto en varias obras, las cuales están inconclusas y son de baja calidad, como la obra de reencarpetamiento de la Avenida Ejército Mexicano. La denuncia va a ser en contra del alcalde Miguel Ángel Yúnez Márquez, del delegado de la SCT, Agustín Basilio de la Vega. De acuerdo a que los recursos que se han desviado y tenemos el temor fundado además de que hay peculado, queremos saber dónde están esos 35 millones. La obra está inconclusa, está en un 45% y desgraciadamente para conocimiento de la ciudadanía esa obra no sirve. Con el cambio climático no nos vaya a venir una tormenta, una lluvia y se van a echar a perder todos los bienes que tienen del patrimonio de los comercios aledaños. El regidor priista informó que para sustentar la denuncia cuentan con un estudio donde se demuestra que la obra no funciona, por lo que consideran el dinero se ha desviado para apoyar a Miguel Ángel Yúnez Linares. Tenemos un dictamen técnico en materia de peritaje para presentar como material probatorio, así como los testimonios de los vecinos, que incluso traemos fotos que están levantando de mutuo propio ahí sus viviendas para que no corran peligro en el momento de que nos llegue una lluvia. Tiene más de un mes parada esa obra y no sabemos dónde están los recursos. Entendemos que su papá es candidato a la alcaldía de Bocarreo, pero no queremos los boqueños pagarle su campaña. Reyes Leo puntualizó que así como han exigido cuentas de la obra de Ejército Mexicano, durante toda la administración lo han solicitado acerca de todas las obras realizadas, siendo que hasta la fecha no se les proporcionan tales datos. Solicitando la información en materia de obra pública, nosotros como Cabildo aprobamos todo en beneficio de la ciudadanía, pero queremos que las cosas se hagan de manera transparente y bien, porque no es que sea un mal proyecto de obra, pero desgraciadamente no existe el proyecto ejecutivo. La obra se la asignan a cualquier persona que sea amigo de él y con una inexperiencia enorme, aquí lo estamos viendo. Y bueno, pues desgraciadamente no nos dan esa información, tenemos que pedirla a la autoridad superior, a la federación o al Estado. Por último, dijo, será el día martes cuando presenten la denuncia a las instancias pertinentes para que éstas tomen cartas en el asunto. Con imágenes de Albert Fernández para Imagen del Golfo desde Veracruz y Bombibanco.